¡Hola amigos! ¿Cómo están? Primero de noviembre ya, estamos en la última etapa del año. Bueno, inmigrantes siguen entrando a Chile de forma ilegal, ilegal, no irregular, no, ilegal. Siguen entrando a Chile. Ahora, muchos de ustedes, al igual que yo, estamos chatos de que sigan entrando de forma ilegal. Yo todavía hago la diferencia entre los inmigrantes buenos y los inmigrantes malos. Yo no creo que todos los colombianos o todos los venezolanos o todos los haitianos que entren son malos. De hecho, sé de inmigrantes que son bastante decentes. Pero sé que muchos de ustedes quieren que se vayan todos los que entran ilegales, todos. Ahora, eso, amigos míos, no va a ocurrir ni en este gobierno ni en el próximo. Porque el costo político que asumiría un gobierno por expulsar a todos los inmigrantes ilegales sin distinción sería demasiado grande. Sería demasiado grande. Además, habrían condenas o críticas a nivel internacional. Entonces, no va a pasar. Pero sí me molesta cómo todavía siguen entrando. Y otra cosa que me molesta es por qué los inmigrantes que cometen crímenes no los expulsan. Si fuera yo, expulsaría a los inmigrantes legales o no legales que cometan crímenes al tiro. Había una campaña en Twitter hace como un año atrás que decía, El que no aporta, se deporta. Y lo sigo pensando. ¿Ustedes creen que va a haber algún gobierno, este o del lugar que sea, que tenga los pantalones para expulsarlos a todos? Yo creo que eso no va a ocurrir. Pero sí, porque además, como digo, lo mantengo, hay algunos inmigrantes que son buenos. Que son buenos. Y no lo digo para quedar bien. Me importa un... Disculpa la palabra. Me importa una raja quedar bien. Me da lo mismo. Pero hay algunos inmigrantes que objetivamente son buenos. No todos son drogadictos. No todos son narcos. No todos ponen la música a todos chanchos. Tengo vecinos que son buenos. Yo creo que muchos de ustedes tienen algunos que son buenos. No se puede meter a todos en el mismo saco. Pero sí, muchos, muchos, la mayoría son malos. No solamente porque cometen crímenes, sino porque no respetan al chileno, porque son irrespetuosos, no te meten la música a todos chanchos, son sucios, se ríen. Y están en el país que los acogió. Entonces, yo insisto. Yo sé que este gobierno lo va a hacer. No lo va a hacer. No sé si el otro lo va a hacer. Pero me encantaría que llegara un gobierno que de verdad tomara las riendas en el asunto y dijera, el que no aporta, se deporta. El que no aporta, se deporta. Y no pongan por favor en los comentarios, yo por eso voto a favor o yo por eso voto en contra. Porque esto es una voluntad política. Puede estar en la constitución, tal vez. Pero esto es una voluntad política. Hoy día se puede expulsar a los inmigrantes, pero llega el Instituto Nacional de Derechos Humanos y revierte la situación. O presiona para que se revierta la situación. Chile debiera salirse, no sé si es factible, de la ONU y debiera cerrar automáticamente esa porquería del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que no solamente protege a los delincuentes chilenos, sino que además a los extranjeros. Pero siguen entrando. Y eso yo creo que molesta a todos los chilenos. ¿Creen ustedes que va a llegar algún gobierno con la capacidad de expulsar a los que delinquen al tiro en un plazo de 10 días para afuera? Díganme en los comentarios, que estén bien. Hasta luego. Díganme en los comentarios, que estén bien.